Mi planta carnívora tiene hojas negras, ¿esto es malo? Si eres nuevo en el cultivo de estas plantas es posible que hayas notado que al pasar los días tu planta comenzará a tener hojas negras, casi siempre asociamos esto a que la planta ha comenzado a morir, sin embargo es un proceso normal de la planta, al igual que cualquier planta, las hojas de las venus atrapamoscas y en general de las plantas carnívoras tienen un ciclo de vida, es decir, un tiempo determinado desde que nace la hoja hasta que esta se marchita, y al pasar esto las hojas se vuelven negras y secas, pero no hay que preocuparse por ello, no, si es que notamos que el resto de la planta está bien y que sigue generando nuevas hojas, pues así como se marchitan algunas, otras más comienzan a nacer, y esto es parte del ciclo de la vida de esta planta, también en invierno se suelen marchitar de forma masiva las hojas de estas plantas, pero es porque entrarán en un proceso de descanso durante esta temporada, y no significa que la planta esté muerta.